¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo, esta vez para conocer un nuevo jueguito llamado Empyrean. La verdad es que yo no tenía constancia de este juego, pero gracias a los chicos de Funkon he tenido la oportunidad de probarlo, ya que pronto van a hacer una colaboración con los creadores de este juego de Supervivencia Galáctica, que ha sido creado por Elyon Game Studios. Y es que Funkon va a promocionar, se va a encargar del marketing del nuevo DLC que va a salir para este juego llamado Dark Faction. Este juego ya está disponible en Steam, te dejaré el enlace al juego abajo en la descripción y vamos a hablar un poquito sobre él para pasar al gameplay. Como pueden ver es un juego que se puede jugar en un solo jugador, puede jugarlo en cooperativo con otra persona o también puede jugar multijugador. En multijugador pues habrán servidores como en el Conan Exide, hay muy poquitos oficiales, pero puedes entrar a alguno que esté libre sin contraseña o alquilar el tuyo propio para que así pongas la configuración que desees. Bien, como ya dije he podido probar el juego y la verdad es que está bastante interesante, para mí es un juegazo, sobre todo porque ha sido creado por un grupo pequeño de desarrolladores. Y es que ahora el 6 de febrero del año 2024 van a sacar un DLC que está bastante interesante, que al final del vídeo hablaré de qué es lo que va a traer. Y la verdad es que el juego es una mezcla entre el Conan Exile, el No Man's Sky, el Ark, vamos lo que viene siendo un juego de supervivencia y crafteo. No solo tendrás que sobrevivir, sino además tendrás que crear tu propia base, puedes crear vehículos terrestres e incluso naves espaciales. Como pueden ver aquí hay pues un dinosaurio, hay un parasaurio por aquí. Aparte de poder crear tu nave, también la comunidad deja a disposición plano de naves que ellos han hecho para que tú puedas hacerlas igualitas. Y ahora vamos a entrar en profundidad lo que viene siendo el gameplay del juego, de qué trata, qué es lo que tienes que hacer, etc. Aquí podemos jugar en tercera persona o también podemos jugar en primera persona. El juego te deja en un mundo inexplorado, en el que tendrás que buscar recursos y sobrevivir en él. Los mapas son procedurales, así que nunca serán iguales. A mí me ha dejado en este territorio de aquí, que es un planeta pequeño, con una temperatura fácil, etc. Pero no solo es eso, sino que una vez creas tus naves espaciales, de este planeta podrás ir a otro. Si pinchamos aquí, veremos el mapa del sistema en el que estamos. Ahora yo mismo me encuentro aquí, en este planeta, que se llama Aqua. Y tenemos tres más que están muy juntitos. Tenemos otras cositas por aquí, a las que podemos ir si fabricamos una nave pequeña. Y este es el sistema de Elyon. Pero es que si además construimos una nave grande intergaláctica, pues podemos ir de una galaxia a otra. Y tú me dirás, ¿cuántas galaxias hay? Pues infinitas, creo yo. Porque cada puntito que ves en pantalla es una galaxia. Me voy a ir alejando para que vean todo lo que hay. Es infinito. Aquí solo aparece esto, pero si pincho en esta que está más alejada, pues me cargarán los que están por este lado de aquí. Ahí está. Y así con todas las galaxias que hay. La verdad es que es un juego de exploración espacial infinito, a lo no más Sky. Y debemos de sobrevivir en cada planeta, en cada galaxia, en cada sistema. Y recolectar sus recursos. No solo eso, también tendremos que estar atentos al hambre, a la salud, a las temperaturas. Y por supuesto, a los enemigos. Vale, como pueden ver, tengo yo este rifle aquí, que es un 3 en 1. Esta es nuestra herramienta de trabajo, de supervivencia. ¿Qué quiere decir con 3 en 1? Pues si pinchamos el clic derecho del ratón, tenemos modo defensivo, que sería para atacar a las criaturas. Como yo maté antes al parasaurio que estaba por allí. Es un arma de supervivencia, así que para matar realmente, te tienes que crear armas y sumunición. Tienes que crear sus balas más adelante. Esto es solo para que salgas del paso. Luego, si cambiamos al modo recurso, es para recolectar los recursos. Aquí tenemos piedritas de carbono que tendremos que recolectar. Esto es piedra normal, que te dará piedra machacada, etc. Y luego tenemos el tercer modo, que es modo recuperación. Esto es para cuando veas bloques de construcciones y cositas de estas. Pues utilizas este rayo y te recupera esas construcciones. Y no solo eso, sino que en el modo recursos, además de recolectar las piedritas de la superficie, también podemos crear túneles. Si disparo hacia el suelo, aquí elimina la hierba. Pero es que es todo, todo, todo destructible. Podemos crearnos, pues, si te quieres crear un bunker bajo tierra. O incluso para encontrar minas. Es una auténtica pasada, la verdad. Vale, voy a hacer un inciso aquí. Y es que si llegamos a los 100 likes, que seguramente llegaremos porque todos los vídeos del Conan, todos los vídeos del art de supervivencia han llegado a más de 100 likes. Si llegamos a más de 100 likes, haré una serie de supervivencia en este jueguito. Y voy a ver si puedo hablar con los desarrolladores a ver si me dan una clave para poder sortearla en el canal. Pero de todas formas, como ya dije, si quieres el jueguito te dejo abajo el enlace a Steam. Que el jueguito, pues, la verdad, para todo lo que trae, todas las horas de juego que te va a dar, está muy barato. Creo que está ahora mismo, su precio es de 20 euros. Así que no es un juego caro para todo el contenido que trae. Y bien, vamos a pasar ahora a la interfaz, ¿no? Aquí tenemos nuestro inventario, ¿vale? Aquí esto es lo que vamos recolectando por ahí, por el camino. Tengo lingotes de cobre, fibras y tal. Aquí sería lo que podemos craftear en nuestro cuerpo. Todas estas cositas es lo que podemos craftear en el inventario. Y aquí el constructor portátil. Esto viene siendo la mesa de trabajo. Es muy fácil de fabricar. Y con esto ya podemos crear más cositas. Aquí arriba tenemos las estadísticas de nuestro personaje. Podemos subir de nivel. Tenemos la salud, comida, resistencia y el oxígeno. Aquí nos podemos poner una armadurita, etc. Por supuesto, podemos ponerle el peso. Aquí pone volumen, es el peso del juego. Puede llevar hasta 500 kilos. O 500 objetos, más bien. Más que kilos, estos son objetos. Y aquí tenemos un pequeño resumen de todas nuestras estadísticas. Con nuestra barrita, por supuesto, para ir colocando las cosas. Para sacarlas más rápidamente. Ahora pasamos a esta pestañita de aquí, el árbol tecnológico. Donde a medida que vamos subiendo de nivel, pues vamos aprendiendo cositas. Gastándonos puntitos. Igual que en el Conan. Subes de nivel, consigues puntos y te lo gastas en dotes. En mi caso he estado gastando los puntitos pues en cositas para crearme una nave. Tienes aquí puntos de dotes para crear bases, para hacer las naves capital, que son las que te llevan de galaxia en galaxia. Las naves pequeñitas, que es para volar en una misma galaxia entre planeta y planeta. Las naves de levitación, que estas creo que son para hacerte las naves para que puedas ir más rápido en el planeta. Como motos, overdrive y estas cositas. Tenemos cosas varias. Herramientas. Multiherramientas mejoradas. Detector de minerales. Hadros para picar mejor. Y después las armas. Y aquí te va poniendo el nivel en el que se desbloquea. Por ejemplo, esta ametralladora se desbloquea en el nivel 25 y necesita 20 puntos. Siguiente pestañita. Las facciones. Las facciones estas, que pone desconocida porque todavía no he encontrado ninguna. Son facciones de NPCs. También hay tribus, hay clanes de NPCs. Donde si le vas robando materiales, cuando encuentres una de sus bases por ejemplo. Si les robas materiales, pues se volverán hostiles hacia ti. Así que hay que tener en cuenta eso. Ya que también podremos comerciar con ellos. En esta pestañita que tengo bloqueada, porque todavía no he encontrado nada para comerciar. Se podrá comerciar con las facciones. Después tenemos la de humanos, la de personas. Si estás jugando en multijugador. Y todo lo que es neutral. La siguiente pestañita es la PDA. La PDA te indica tus misiones, lo que tienes que ir haciendo. Te indica tutoriales, por si estás perdido. La enciclopedia, para que sepas todo sobre el juego. Y un librito de viaje. Luego tenemos los planos. Estos son los planos para poder crearte nave, vehículos, etc. Incluso hasta bases. Aquí salen algunas, pero si te vas a la workshop del juego en Steam. Hay más de 2500 blueprint. Es decir, planos. Y aquí te lo explica todo. Tienes bases, tienes naves pequeñas, de las grandes. En este caso, en la primera que tenemos aquí. La Arrow. Te dice todo lo que necesitas para fabricarla. Al nivel que se desbloquea. Y después aquí debajo los dispositivos que te hacen falta en el árbol tecnológico. Hay que aprender todavía el lanzamisiles, el propulsor jet. La extensión CPU. Y las caminas blindadas. Una vez llegues al nivel 12. Una vez tengas eso, pues vienes aquí arriba a fabricar. Y los materiales. Ahora mismo yo estaba intentando hacer esta de aquí. Y tienes que ir metiendo los materiales aquí. Venga, 44. Limpote de cobre me pide 162. Pones aquí, ves. Ahí estaría. Intenta no pasarte. Porque yo aquí me pasé, por ejemplo, con el sustrato de carbono. Y creo, no sé si después me lo devolverá. Pero me he pasado en 19, vamos. Y una vez tengas todos los materiales, pues tardará 21 minutos en construirse. Pasamos al registro. El registro básicamente es todo lo que vas encontrando. Campamentos científicos, un obelisco, depósitos de cobre que están al 100%. Hay que ir a pillar este material. Por ejemplo, el de silicio ya se lo pillé completo. Es lo que viene siendo todos los puntos de interés que vas encontrando en el planeta. Este es el planeta, Cuba donde estoy. Y este es el sistema, Elion. Y después tenemos pues el mapa, el mapa del sistema y el mapa de la galaxia. Vale, pasamos ahora a este DLC. Que es lo que me ha hecho a mí jugar a este juego. Un DLC que saldrá el 6 de febrero. Y vendrá pues publicitado por los chicos de Funkon. Y es que este DLC va a costar 10 euros, de acuerdo. Pero va a traer una nueva historia. Donde requerirá que te crees un nuevo personaje. Ya que viene siendo como el DLC de Zipta del Conan. Que te tienes que crear un nuevo personaje porque es otro mapeado. Pues esto viene siendo más o menos lo mismo. Y la historia nos dice que despiertas en un barco abandonado. Y descubres lo que le ha sucedido a la tripulación. Descubre los secretos de la facción oscura. Y cómo detener la propagación por la galaxia. Básicamente es como un virus que se está propagando y tienes que detenerlo. También va a traer nuevos planetas. Donde tendremos que explorar un nuevo entorno inmortal que se está extendiendo por la galaxia. También va a traer bloques de construcción de Dark Faction. Para que así puedas construir más cositas con ese nuevo set de construcción. Habrá nuevos dispositivos que aquí en inglés pone que es el Translocator. El Fast Shelf y el Corrupted Shelf. Traducido al español viene siendo el Escudo Corrupto, el Escudo de Fase y el Translocalizador. Y aparte de eso también tendrá armas cuerpo a cuerpo mejoradas. Que ponen que va a ser un papel muy importante desde el comienzo de ese nuevo DLC. Bueno, no quiero extenderme mucho. Pero como ya veis es un juego bastante baratito. Bastante interesante con mucho contenido. En el que puedes jugar en cooperativo o alquilarte un servidor con tus propias reglas y que la gente lo disfrute. Y ya saben, si este video llega a los 100 likes haré una serie. Y si veo que me dejan en los comentarios si queréis que abra un servidor pues abriré un servidor en este juegazo. Que la verdad es que me está pareciendo espectacular. Y podremos jugar todos juntos. A ver si encuentro los planetas. Por aquí se veían antes los planetas. Bueno, esto creo que es la luna. Bueno, allí está el sol. Elion. Sol de este sistema. Y los planetas pues ahora mismo no los veo. Pero hasta ayer mismo los estaba viendo mientras jugaba. Y te dice la distancia. Ah mira, allí hay uno. Masperón a 28 kilómetros. Pues si construimos una navecita podemos ir hacia él. Pues nada gente, hasta aquí el video review de este juegazo. Que la verdad me ha sorprendido. Y nada, nos vemos. Así que, chao.